Hola familia, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy José Viva Eza y hoy te voy a explicar qué es el ASMR. Yo soy José Viva Eza y hoy te voy a explicar qué es el ASMR. ¿Has visto alguna vez alguno de estos vídeos en los que se ven? Habitualmente se ven mujeres, chicas, haciendo soniditos a un micrófono, acariciándose las manos, o incluso con plumeritos, acariciando la cámara o acariciando un micrófono, hablando con una voz queda, hablando así como en silencio, con susurros y haciéndote sentir bien, como te voy a cuidar, hoy estoy encantado de verte, ¿no? Con ese estilo de vídeos. O incluso en un momento dado, ¿has visto alguno de estos vídeos, alguna de estas compilaciones de vídeos satisfactorios? Pues de alguna manera todo eso se engloba dentro de lo que se llama el ASMR. El ASMR, o en inglés que son las siglas de Respuesta Autónoma Sensorial Meridiana, es un conjunto de sonidos, de estímulos, de sensaciones que lo que buscan es provocar un estado mental o una serie de respuestas intensas en la persona que está viendo o escuchando este vídeo. Respuesta Sensorial Autónoma Meridiana, lo que significa es, pues eso, es una respuesta ante un estímulo, una respuesta sensorial, porque al final son cosas, son sensaciones que sentimos, que notamos. En este caso, autónoma no significa automática, sino que hace referencia a que cada sensación es percibida de forma particular por cada una de las personas que ve, mira, se enfrenta a un vídeo de estos. Y meridiana porque es intensa, es notable. El ASMR no nace de la psicología en sí, ni siquiera de la neurología. Es un fenómeno que, como muchos otros, ha surgido de forma espontánea de internet, de un foro, en el cual se hablaba de una serie de sensaciones extrañas que percibían algunos usuarios de estos foros, que en un momento dado Jennifer Allen, todos estos datos los podéis consultar en Wikipedia, por ejemplo, acuña como ASMR. A pesar de que en ocasiones también, pues a lo mejor de forma algo periodística o de forma más expeditiva, pero a lo mejor no muy precisa, pues se habla también de orgasmo cerebral o masaje cerebral. Cuando estaba preparando este vídeo, intenté acercarme a un amigo que es neurólogo a preguntarle si sabía lo que era, si había documentación científica en torno al ASMR, si al final es una respuesta automática relacionada con el sistema nervioso, con bases neuronales, pues igual había algo investigado en torno al ASMR. Pero parece que no. Hay muy poquito investigado sobre el ASMR porque, según me decía este colega neurólogo, no tiene demasiado interés clínico. Es decir, está muy bien para saber el funcionamiento del cerebro en un momento dado, pero no está muy relacionado con trastornos clínicos y, si se ha descubierto, ha sido casi por casualidad y luego no tiene demasiada aplicación práctica. Por decirlo de alguna manera, esa inversión en tiempo, dinero y recursos para estudiar el ASMR se podría utilizar en cosas más prácticas. Y al final, casi toda la investigación la está haciendo gente que, de alguna manera, pues a lo mejor está haciendo dinero con el ASMR, como por ejemplo la comunidad de youtubers o de creadores de contenidos del ASMR. Algo hay de investigación seria, pero hay poca. Me comentaba este colega neurólogo que algo parecido a la ASMR serían a lo mejor las sinestesias, que es un fenómeno que está relativamente estudiado, que en algunos estudios habla de que forma parte de la vida de cerca de un 14% de la población, pero de nuevo también hay poquitos estudios sobre esto. Y básicamente una sinestesia es una sensación percibida en alguna parte del cuerpo cuando yo estimulo otra parte diferente. Son clásicos los ejemplos de gente que ve colores cuando escucha ciertos sonidos o que incluso al leer un texto algunas letras tienen un color diferente al resto. Este tipo de fenómenos no son patológicos, sino simplemente forman parte de un sistema nervioso particular, pero que no es en ningún momento ni peligroso ni dañino ni supone ningún tipo de discapacidad. Quizá a lo mejor en casos muy intensos alguna dificultad, pero de nuevo estos casos patológicos son tan raros y además tienen tan poquita solución que no tienen interés clínico. Yo por ejemplo recuerdo que cuando era pequeño y se me cayó una muela, la típica muela de leche que al final son las últimas, recuerdo describir la sensación de que se me cayera la muela como un dolor azul. El ASMR parece que está relacionado con un efecto algo estudiado en la historia de la música, sobre todo porque en algunas personas ciertas piezas musicales determinadas provocan reacciones emocionales determinadas, como llorar ante una pieza musical. Estos estremecimientos intensos suelen venir acompañados pues a lo mejor con escalofríos, normalmente en la parte trasera de la espalda o de los hombros, o incluso que se nos ponga la piel de gallina. De nuevo, parece que está relacionado, pero no hay demasiada documentación al respecto. El ASMR con ese nombre normalmente lo conocemos a través de estos vídeos, sonidos como os decía, de personas acariciándose o haciendo soniditos con la boca en plan o susurros, incluso sonidos de masticación, deglución o craqueos y chasquidos con la boca o con otros elementos. Parece ser que estos sonidos, estos estímulos actúan como disparadores, como triggers en inglés, que lo que hacen es despertar o activar una serie de circuitos neuronales que provocan una serie de respuestas determinadas en la persona. Pero también se puede dar una especie como de ASMR de forma visual. Y entonces entraremos en ese maravilloso mundo de los vídeos de YouTube, de vídeos satisfactorios o incluso en Instagram, gente que se dedica a cortar, a estrujar, a modelar, por ejemplo, con el famoso slime que desde hace dos o tres años inunda nuestras redes sociales e incluso también nuestros colegios, porque es como la manualidad de moda. Ver esos efectos, escuchar esos sonidos, parece ser que, de nuevo, provoca una serie de respuestas neurológicas que llevan a la calma o a un estado satisfactorio de tranquilidad o de confort. Para documentar este vídeo, este episodio, he visto un montón de vídeos. La verdad es que ahora mismo tengo que borrar el historial de mi canal de YouTube porque todo lo que me ofrece son gente pintándose las uñas o modelando slime o haciendo soniditos. Tengo que darle a borrar el historial porque todas las recomendaciones ahora mismo de YouTube van en ese sentido. Así funciona el algoritmo. Pero básicamente, cuando nos referimos a vídeos de ASMR auditivo, es decir, el clásico micrófono con una persona normalmente con cascos para monitorizarse y hacer estos soniditos, pues tendríamos los tappings, que son estos sonidos a lo mejor con las uñas sobre una superficie dura, masticación y dilución, y aquí tenemos todo ese maravilloso mundo de personas asiáticas comiendo de una fuente grande, haciendo mucho ruido, susurros habitualmente en una disposición o actitud de cariño, cuidado, como si fuéramos bebés. Juegos de roles, sobre todo en el sentido de cuidados personales, ir al médico, ir a la peluquería, a la barbería, donde se hace esa especie de simulación, caricias, masajes, o chasquidos y crujidos, o golpecitos pequeños, donde estaría todo ese mundo, ese abanico de soniditos curiosos y sorprendentes. Y luego pasaríamos al mundo del ASRM visual, en el cual tendríamos estos vídeos satisfactorios de cosas que giran, ya sea como se hace el algodón de azúcar, o incluso la típica peonza pequeñita de la película Incepción, vemos patrones, repeticiones, máquinas automáticas que a lo mejor hacen caramelos en una cadena de montaje, vídeos de gente abriendo cosas o rompiendo cosas de forma muy ordenada, como coger un carrete de hilo y con un cúter abrirlo y ver como de forma casi orgánica se abre y muestra su interior, o como he dicho, crecimientos orgánicos, estructuras que crecen y se desarrollan de forma más o menos azarosa, como por ejemplo, echar gotitas de agua en un papel mojado y ver como se va esparciendo de forma lenta. Y unido a lo mejor esto, pues vídeos de fluidos, de gotas cayendo, de bizcochos de chocolate en las que se les echa chocolate fundido por encima y se ve como cae y luego se abre, o por ejemplo, gente haciendo trabajos precisos de forma especialmente eficiente, como por ejemplo, albañiles extendiendo cemento o yeso en una pared. De alguna manera, todos estos sonidos, estos estímulos visuales provocan una especie como de cierre mental que completa ese circuito de recompensa y provoca seguramente alguna segregación de dopamina o de ocitocina, que son las hormonas encargadas del placer o de la satisfacción. Esos sonidos de caricias, esos murmullos, esos sonidos quedos casi en un tono apenas audible, van a introducirnos en un estado de relajación que nos van a recordar, a lo mejor de forma visceral, a cuando éramos bebés y nuestra mamá o nuestro papá nos cuidaba y nos tocaba la cara y esos sonidos de alguna manera están grabados. Posiblemente, y aquí me meto en el fabuloso campo de la especulación, hubiera una serie de niños que gracias a esas caricias, a esos susurros, esos soniditos, se calmaran y de alguna manera sobrevivieran más que los niños que no se calmaban, de la misma forma que los niños que lloraban cuando se caían sobrevivían más que los que permanecían callados y por eso los niños lloran, pues estos niños que se calmaban, que tenían una serie de circuitos neuronales que les calmaban, sobrevivían con mayor frecuencia y ya me entendéis los que sois padres. Pero esto de nuevo es una especulación muy mía. Ese circuito neuronal que existe cuando somos bebés posiblemente permanezca cuando somos adultos y nos sigan calmando esos mismos estímulos, pues no son pocas las familias, sobre todo hombres, que se van a dormir con la radio puesta, que se duermen con el larguero o que sería de las siestas de verano sin escuchar el tour de fondo. Hay algunas películas, sobre todo estas películas antiguas ambientadas en África con sus pájaros de fondo y gente yendo por la selva que casi te invitan a dormir. Y luego parece que estos estímulos o estos sonidos relacionados con la salivación, con masticar un chicle, por ejemplo, provocan una respuesta parasimpática relacionada con la digestión que también nos lleva a la calma. El escuchar murmullos nos está diciendo de forma automática que estamos protegidos, que formamos parte de una comunidad y entonces todos estos vídeos de la ASMR casi de forma ingenua han ido investigando sobre qué funciona y qué no, gracias a los comentarios de YouTube se han ido potenciando, seleccionando todos esos estímulos que funcionan mejor y se ha ido creando todo a una comunidad de ASRMTubers, por decirlo de alguna manera, que sin saberlo se está especializando muy mucho en un aspecto neurológico, pienso que aún por descubrir. De la misma forma, por ejemplo, que Oliver Sacks, en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Oliver Sacks es uno de los grandes neurólogos de la historia, habla de cómo a través de sus consultas con pacientes neurológicos normalmente por algún tipo de accidente que tenían áreas cerebrales dañadas, pues entonces experimentaban cosas como, efectivamente, en el caso que da nombre a su libro más famoso, un hombre que después de la consulta quiso ponerse a su mujer que le estaba acompañando como sombrero porque su cerebro estaba dañado, porque sus vías neurales estaban dañadas y en un momento dado la mente le jugó una mala pasada. El libro es muy curioso, es algo denso porque hay que saber a lo mejor algo de neurología, pero es una pieza indispensable de la neurología. Yo creo que todos los médicos y muchísimos psicólogos lo hemos leído. O como mínimo, conocemos quién es Oliver Sacks. De momento, a nivel clínico, no parece haber aplicaciones técnicas para el ASMR más allá de esta curiosidad sensorial como si fuera una atracción de feria, pero quién sabe si en el futuro se investigue un poco más y se llegue a una serie de conclusiones. De momento parece ser que no hay demasiado efecto a largo plazo, medio-largo plazo, para la mejora de los trastornos del estado de ánimo y parece ser que su capacidad para provocar una descarga de oxitocina en el cuerpo no es demasiado intensa. Pero podría ser que aún no hemos dado con esos disparadores apropiados. Y poquito más, ¿no? O sea, al final el ASMR es una herramienta que te puede resultar útil o no. Por ejemplo, estos vídeos famosos para ir a dormir que son fantásticos a nivel de posicionamiento porque te dicen, con este vídeo vas a dormir, te ponen un vídeo de dos horas, tú te lo pones, te quedas torrado, el vídeo sigue reproduciendo y eso para el canal es fabuloso porque aumenta las estadísticas de forma tremenda. Además, te dicen, con este vídeo vas a dormir y lo consigas o no, tú vas a tener una visita. Pero oye, legítimo todo. Y es posible que a ti no te funcione. Parece ser que hay personas a las que les funciona el ASMR y hay personas a las que no. No te sientas mal. Es que a lo mejor tu cerebro está construido de forma diferente y eso no es ni bueno ni malo. Es. A mí, por ejemplo, los vídeos de ASMR no me hacen especial ilusión, pero alguna vez he llorado sin saber por qué estaba llorando al escuchar una canción. Os voy a poner, por cierto, el enlace en la descripción de esta canción y me decís qué tal. Musicalmente no está muy allá, pero a mí la primera vez que la escuché me rompió por dentro. Y me gustaría, sí, ¿conoces más canciones que de repente te han roto, te han hecho llorar, no por la letra, no por el mensaje, sino musicalmente hablando? Pues que me lo pongas en comentarios. O si hay algún vídeo en especial de ASMR que de repente te llame o te provoque sensaciones extrañas, pues también me lo comentes. Porque, como mínimo, el ASMR es un fenómeno muy curioso. Y poco más, que además este vídeo tampoco pretendía sentar cátedra. Es simplemente una recopilación de todos los datos que he podido investigar. Así que ya sabes, comparte, escribe un comentario, suscríbete. Por cierto, tengo entendido que si estás escuchando el podcast, una de las mejores cosas que puedes hacer para apoyar este canal es suscribirte en iTunes. Parece ser que funciona bastante mejor que las estrellas o los comentarios en iTunes suscribirte. Y si simplemente te ha parecido interesante y te gustaría que alguien más disfrutara de este contenido, por decirlo de alguna manera, lo compartas en tus redes sociales. Sabes que puedes encontrarme en centrobaeza.es para tus consultas relacionadas con psicología, educación o sexología, que puedes encontrar este contenido en su formato podcast y muchos podcasts más en nacionpodcast.com. Y poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia! ¡Gracias!